¡Oh, no! Son los tambores, los encerros y las tumbas Y el amor es lo que me faltan Y hasta me pierdo en un lugar Gracias, Sanzarí, ¿qué está pasando? Contigo y mi cuerpo Pensando que no me dejan de enganchar Es para el doctor aprender, no? No sé qué era muy bonito ¡Suscríbete! ¡Ya sé! Ya sé, pero quieres tu palabra Es la música a su levanto de Miriam ¡Este es el aniversario! Y el fenomenal Seguíte callado Para el hermoso de la chicha Y 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 el hermoso de la chicha Mira que bonito bailabas A César, con nuestro buen sabor Gracias a Emil Sánchez Mira como bailas Este es perfectísimo sonorámico Siempre con la música, ¿verdad? De�als ¡Respectiva hermoso! ¿Qué especula ella? ¡Soy bien, Nancy! Ya viene seguido, callao. Porque ya chico, ya chico, ya chico. El sabor de pierna. El otro universo. ¿Soy bien, callao? Más adelante. La presencia inconfundible. El sonido, callao. ¡Vaya noche, sabor! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Soy bien, chico, ya chico! ¡No! Y aquí en cara a los grandes bailadores. Y aquí en cuenta que sí, tu solo amigo. Y los grandes bailadores de Tehuacán, Puebla. ¿Esto es pasar? ¿Esto es pasar? ¿Esto es dar logístico intensidad? ¿Eso es pasar? Ahí estamos, ahí está el Black Estuca, otra son catorce Superescuadrox unidero también Siempre en algunos eventos ¿Eso se va? Ya no es todo sobre mi cordero ¿Eso es para el doctora? ¿Verdad? No ¿Se acaba? Hasta que el sabor se acabó, se acabó